Vamos a ver aquí, amados. En la prashat devarim, amados, sabemos qué significa devarim, ¿verdad? Devarim básicamente significa palabras. Estas palabras también se llaman la repetición de la Torah también, porque se está dando un repaso acerca de las cosas, los acontecimientos que han pasado. Y esto es básicamente un repaso de todo el trayecto de nuestros padres en los 40 años. Y vemos que aquí en este libro, pues, muchas cositas salen a luz y muchas cosas que están también codificadas y las quiero traer esta tarde, amados, ¿ok? Entonces que, vamos a ver aquí, amados. Los quiero llevar aquí primero, ¿ok? Permítanme un poquito. ¿Qué es lo que miran en este momento, amados? Una imagen de una, un dibujo. ¿Y qué dice ahí? Parashat devarim. Muy bien. Entonces, sí lo puede mirar, ¿ok? En esta parashat, amados, vamos a ver cómo Moshe empieza a dar, a dictar, vamos a decir, elocuentemente, cómo, eh, cómo él está hablando estas palabras, amados, ¿ok? Y acordémonos que eran 600,000 personas, vamos a decir como unos dos, casi 3,000 millones de personas. Esto, vemos que ya casi la segunda generación, ¿ok? La primera ya estaba casi muriendo, ¿ok? Ya casi cumpliéndose los 40 años cuando está dando estas palabras. Ahora, cuando él habló estas palabras, amados, todas estas personas oyeron, o sea, todas estas personas, toda esta multitud, oyeron cada palabra de lo que estaba hablando, ¿ok? Y eso es lo, la, la, eh, lo maravilloso de Kadosh Barajú que hizo que todos ellos escucharan estas palabras. Cada uno de ellos, amados, ¿ok? Quiere decir que, eh, eh, lo que Kadosh Barajú, lo que Yahweh hizo era algo bien importante e increíble, amados. Vamos a ir primeramente a la parashat número 44, ¿ok? En esta parashat, vamos a, eh, cubre del capítulo 1, 1 de Barín o Deuteronomio, al capítulo 3, verso 22. Muy bien. Vamos a empezar con estas palabras. Dice de esta manera. Estas son las de Barín. De Barín son palabras que Moshe habló a todo Israel, ¿a dónde dice? Al otro estremo del río Yardai. Ahora, quiero parar aquí, amados, ¿ok? Porque aquí vamos a ver un sinfín de, de locaciones, vamos a decir, un sinfín de, eh, lugares, ¿ok? Y estos lugares no es solamente al azar, ¿ok? Acordémonos que aquí Moshe le está diciendo, eh, 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 como, como un discurso que está dando, pero al mismo momento lo que Yahweh está hablando por medio de Moshe lo está diciendo de una manera de, ¿cómo se dice? De, eh, eh, de regaño, vamos a decir. Una manera que los hace recordar las cosas y los pecados que ellos hicieron. Estos, estos lugares que vamos a ver no son lugares que al azar, ¿ok? Hubo un evento allí y no era bonito, era, era, era negativo, ¿ok? Entonces dice de esta manera, estas son las de Barín, estas palabras que Moshe habló a todo Israel en el otro extremo del río Yardai. Ahora, le voy a hacer una pregunta antes de seguir adelante, Moshe. Cuando dice estas palabras, está hablando acerca de la Torah, o sea, porque tenemos que hacer la pregunta, Moshe, ¿ok? Tenemos que preguntar para que nosotros aprendamos de la Torah, ¿ok? Y estas palabras, o sea, estas cosas que preguntamos nosotros a la Torah no es en forma de, vamos a decir, de duda, ¿ok? Sino en forma de aprendizaje, ¿ok? Una vez más. Cuando nosotros preguntamos estas cosas a cada uno, a la Torah, no es en forma de duda, ¿ok? Sino en forma de aprendizaje. Yo quiero aprender esto, quiero, por eso se aprende, por eso preguntamos, ¿por qué? La pregunta que estoy haciendo en esta manera, en este evento, es porque no fueron las palabras que se dieron en Sinai, Moshe. ¿A dónde se dio la Torah, Moshe? A ver. En el Sinai. Sinai, muy bien. Entonces, ¿por qué dice que al otro lado del extremo del río Yardén? Porque ahí está ubicado el Sinai. Sí, pero no exactamente, ¿ok? Ahora, estas palabras... ¿No fue donde cometieron el pecado del becerro de oro? Sí, pero como se dice, aquí está hablando básicamente... Recordémonos esto, hermanos, que las palabras estas que está hablando Moshe en este momento, estas son las de Brin, estas son las palabras. Lo que Moshe está hablando en este momento, ¿dónde las está hablando? Dice, del otro extremo del río Yardén, ¿ok? La pregunta que nosotros tenemos que preguntar es, ¿no se dio la Torah en el monte Sinai? La respuesta es sí, se dio en el monte Sinai. Ahora, una vez más, si se dio en el monte Sinai, ¿por qué dice estas palabras en el otro extremo del río? Vamos a ver. Y básicamente la respuesta es, estas palabras que Moshe está repitiendo son una forma de, ¿cómo se dice? De regaño, una forma de que ellos se acuerdan de lo que ellos hicieron anteriormente. Vamos a ver los lugares, hermanos. El primero es, en el desierto. Ok, el desierto. Ok. Ahora, ¿cuál fue el desierto? Este es el número uno. Es en el tiempo que se quejan si solo hubiéramos muerto en el desierto. Está en Shemot capítulo 17, verso 3. Ok, esa es la primera. Porque una vez más, capítulo 1, 1 de Brin, está dando lugares, ¿ok? Esos lugares son eventos, no positivos, sino negativos. Algo que ellos hicieron, Moshe tuvo que escribir una manera de recordarles. Es como que yo le diga a usted, amado o amada, ¿no te acuerdas lo que tú hiciste en este lugar? O no te acuerdas, no le tengo que decir, no te acuerdas lo que tú hiciste en esto, sino solamente le digo un lugar. Y usted literalmente dice, oh, wow, yo sé lo que hice en ese lugar. O sea, ¿me entiendes? Sea negativo, sea positivo, en esta ocasión es negativo. Porque a él le está recordando los lugares y ellos automáticamente están recordando, oh, wow, nosotros recordamos qué es lo que hicieron, qué es lo que hicimos allá. Y él está recordando que se quejaron allá en el desierto. Vamos a ir al número dos. En el Arabá. En el Arabá es básicamente el pecado reciente con las mujeres moabitas. ¿Ok? ¿Se acuerdan del capítulo 25 de Bad Mir Baro Números? Ese fue el lugar, Arabá. ¿Ok? Muy bien. El número tres. Arabá, ¿qué significa Arabá? Arabá básicamente significa, es un plano, es como una pradera. ¿Ok? Es básicamente eso que significa. Como una pradera que estaba allí. Por eso se llama Arabá. Como tipo, ¿cómo se dice? Llanora. ¿Cómo? Una llanora, un valle. Sí, algo así. Muy bien. El número tres. Del otro lado del sur. Que lo que hicieron allí, se quejaron. Capítulo 16, verso 2. ¿Ok? Número cuatro. En Pará. ¿Qué es lo que hicieron en Pará, amados? Todos sabemos. Y fue el pecado mayor que selló el futuro de nuestros padres en el desierto. El pecado de los diez espías despachados desde Pará. O bar y bar, número trece. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo? Suf. 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 El Yom Suf es básicamente, suf significa el mar de juncos. ¿Ok? Juncos. Eso significa. Mar de juncos. Muy bien. Vamos ahí al número cinco. Quiero bajarme aquí para que lo miren. El cinco es. Ahí está. Fel. Y la van. Tofel es uno. Tofel significa desabrido. Y la van significa blanco. Volve. El número cuatro. Porque estamos tomando una copia ahí. Copiando algo. Muy bien. Ok. Ahora sí. ¿Vale? Número tres. Ah, bien explica. Bien. Sí, sí. Eso es. ¿Se acuerda suf, qué era? Suf. Ese es el mar de juncos. Mar de juncos. Mar de juncos. Sí. Sí, porque queremos tomar nota para luego repasar. Ahora, cuando dice el Yom Suf, o el otro lado del juncos, suf. Eh, usualmente hoy en día le dicen el mar rojo. Ok. Porque lo han traducido el red seed. Porque en verdad hicieron un, no error, sino un horror de octografía. Eh, la palabra es read. The seed of reads le dicen en inglés, ¿verdad? The seed of reads. Read es básicamente juncos. Ok. Entonces cuando lo tradujeron, le pusieron red en vez de read. Sí, entonces por eso vino a ser rojo en español. Ok. Ese escribe estaba borracho. ¿Cómo dice? Ese escribe estaba borracho. No, pues yo creo, me imagino que debe estar más de que borracho. Ya estamos. Muy bien. Entonces el número cinco es Tofel y Labán. Son dos palabras diferentes. Entonces, un Tofel significa desabrido o algo que va a deshacerse. Y como se dice, Labán significa blanco. Ok. O sea, eso básicamente, el Sofel básicamente significa algo que se iba a difamar. Blanco, Labán, se está refiriendo acerca del maná o el mal. Ok. Entonces básicamente es lo que ellos difamaron acerca del maná. Ok. Está en Barmirbaro número 21, verso 5. Ok. Es el número cinco. Número seis es Hatserot. Hatserot es básicamente la rebelión de Korach. Ok. Números, o Barmirbaro 12, verso 16. Ok. Y el número siete. Mejor que es aquí, amados. Número siete es básicamente el Dith Zahab. Dith Zahab significa mucho. Mucho, o sea, Dith significa mucho y Zahab es oro. Ok. Dith Zahab significa mucho oro. Está refiriendo acerca del pecado del becerro. Ok. Que es en Shemot o Éxodo 32, verso 4. Dith Zahab. Zahab. Zahab significa, Zahab significa oro y Dith significa mucho. Refiriéndose acerca del pecado del becerro. Ok. No lo cambio. No lo cambio. Wow. Son muchos. Sí. Entonces lo que Moshe está haciendo, o sea, le está dando los lugares, pero no está, básicamente, no está elaborando en las palabras, porque solamente le está nombrando los lugares para que ellos se acuerden lo que ellos hicieron en cada lugar. O sea, automáticamente, la persona que es inteligente va a usar el sentido común. No va a decir, no, pues me está hablando de lo que yo hice anteriormente. Lo que sea malo o bueno en esta ocasión es malo. O sea, que totalizan siete, de todo lo que se hizo en las rebeliones, se identifican siete que recogen todas las demás rebeliones. Así es. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque nos damos cuenta cómo nuestros padres hicieron uno y otro y otro y otro terror. O sea, uno se pone a pensar y dice, wow, cómo es posible que un ser, o sea, un pueblo, vamos a decir, porque era multitud, ¿verdad? Si hubiera caído en esta falta, sinceramente, es ilógico. Viendo lo que ellos vieron, viendo lo que usted y yo no podemos ver, ellos lo vieron con sus propios ojos, lo experimentaron. Y aún así pasó esto, hermanos. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Que no importa que se lo ponga en vivo y en color. Esto no quiere decir que usted lo va a creer completamente. Vamos a ver lo que dice aquí, hermanos. Capítulo 1, verso 5 de Barim. Dice, allí del otro lado del jardín, en la tierra de Moab, Moshe los tomó sobre sí mismo. ¿Y qué dice ahí, hermanos? A exponer esta Torah y dijo, ¿ok? ¿Qué estamos traiendo ahí, hermanos? O sea, al otro lado del jardín, en la tierra de Moab. Moshe los tomó y empieza a exponer la Torah. O sea, empieza, ¿cómo se dice? A explicarles, o mejor dicho, a recordarles también todas estas cosas. Una vez más, por eso se llama Devarín o Teunomio, que significa la repetición. Esta repetición es básicamente, acordémonos, amados, y quiero pararme un poquitito aquí. Acordémonos que Kadosh Vrajú, acordémonos que Giyahu Eshebaot, es un ser supremo que repite las cosas. ¿Usted sabe por qué se repite las cosas, amados? Para que se las memorice la gente. ¿Qué más? Aparte de memorizar. ¿Cómo somos nosotros como seres humanos? Olvidadísimos. Exactamente. ¿Y no se acuerdan lo que dice allá en el Vedic Hadashah, que dice que somos olvidadísos? Somos olvidadísos, amados. Se nos olvidan las cosas. Por eso Yahweh no les repite una y otra y otra. Y por eso dice en el Shema. El Shema dice, oye, Yisrael, Yahweh, Boreino, Yahweh, Reha, ¿verdad? Shema, Yisrael. Dice, y tienes que repetirlas a tus hijos cuando se levanten, ¿verdad? Cuando estén comiendo, cuando caminen, cuando se van a acostar. Pero tienes que repetirles. ¿Por qué? Porque somos humanos que se nos necesita estar repitiendo las cosas, amados. No solamente a los niños. A nosotros también a los mayores, amados. Se nos olvidan las cosas. Proverbios 28, verso 23. El que reprenda a un hombre encontrará el favor o el gesed con el tiempo. Más el que halaga con la lengua, ¿qué pasa, amados? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar? Deja la vida a muerte. Exactamente. O sea, el que reprenda al hombre encontrará el gesed, el favor de con el tiempo. Más el que halaga con la lengua, va a hallar lo opuesto de eso, amados. Y vemos que eso es lo que Yahweh está haciendo por medio de Moshe. O sea, que está reprendiendo acerca de estas cosas. Es un recordatorio, amados, para también para cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar un poquitito de velocidad aquí, amados. En el que va a ir uno, verso 6. Miren cómo dice aquí, amados. Dice, Yahweh habló con nosotros. ¿Cómo dice allí? En Oreb. En Oreb. O Jorev, Jorev es la palabra correcta en hebreo, Jorev. Y él dijo, ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Ok. Ahora, ¿qué significa Oreb? ¿Cuál es? ¿Dónde está Oreb o Jorev? ¿Dónde está? En la palabra montaña. No, pero ¿cuál es el otro sinónimo de Jorev o Oreb? La Peña. Peña, Peña. Dice el hermano. Peña, muy bien. Ahora, pero ¿cómo se llama esa montaña? ¿Cómo se llama esa montaña? ¿Tiene otro nombre? Sinai. Ajá. Sinai. Ahora, ¿por qué Yahweh se dice, por qué no dice Sinai? ¿Por qué dice Jorev? ¿Por qué está utilizando esa palabra Jorev? Por la conducta. ¿Cómo? Por la conducta. Por la conducta. Muy bien. Por ahí va. Ya casi le está dando. Está como medio, ¿cómo se dice? Tibio. Medio tibio, brother. Por ahí, como que ahí, mire, por ahí va. Ahora, lo que está utilizando Moshe aquí, lo que Yahweh está diciendo que utilice esta palabra Jorev, es porque hay algo codificado ahí, amados, ¿ok? Yahweh dice aquí, bros, ¿ok? Dice, ustedes, ¿qué dice? Ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. ¿De qué nos va a entender, amados? Algo le está dando a entender a Yahweh, o sea, Moshe le está dando a entender algo, porque ellos ya se estaban acostumbrando, ya se querían, ya casi estaban poniendo, ¿cómo se llama? Ellos están diciendo, aquí nos vamos a quedar. ¿Ok? Y ellos estaban, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta? Conformizando, ¿verdad? Y están diciendo, esto es, aquí nos quedamos. Y aquí está, aquí está bonito, aquí nos quedamos. ¿Cómo, cómo? De otra manera, lo que Yahweh, ¿cuál es el intento de sacar a nuestros padres de Mishraim, de Egipto? ¿Para dónde los llevaba? Para Canaán. Pero, ¿cómo se llama? Él es Yisrael, la tierra de Yisrael, la tierra prometida. A donde estaban ellos, no es la tierra prometida, amados. ¿Ok? Entonces, en sí, ¿cuál es esa montaña? En montaña, esa montaña, ¿dónde, en qué país está esa montaña hoy en día? En Arabia. Muy bien, muy bien, amados. Está en Arabia. ¿Y dónde se supone que, para dónde los llevaba? ¿Quién es para quién? ¿Dónde está, por favor? Los llevaba a la tierra de Yerushalayim, o sea, Yisrael. ¿Ok? Es en donde estaban ellos, no es donde Yahweh le había prometido que iban a vivir. Pero ahí ya se estaban acostumbrando. Ahora, vamos a ver algo codificado, por eso lo pongo aquí, joreb, en rojo. Vamos a ver que joreb, en, ¿cómo se dice? En la raíz de joreb es jarab. Jarab significa destruir. Asolar, matar. Es la raíz de joreb. Joreb, la raíz es jarab. Jarab significa destruir, asolar o matar. También hay otra raíz que es jereb. Jereb es espada, cuchillo o sequía. Él está tratando de decir Yahweh por medio de Moshe a nuestros padres, que si ellos seguían allí, conformándose y quedándose allí, ¿qué es lo que iba a traer? ¿Qué es lo que se iba a acarrear ellos, amados? Destrucción. Destrucción para ellos. Destrucción para ellos. Espada. Muerte. Y por eso dice Yahweh. Dice, ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta. ¿Nadie tiene? Sí. Opio. Bien. Opiando. El simple hecho que estaban en Arabia, que Arabia, los padres, los padres vienen de la raíz de, o sea, de la descendencia de Ismael. Sí. Pero una vez más. A Ismael le dijeron que vivirá del arco. Entonces, si Israel se quedaba ahí, lo que, lo que, lo que, este, no tan solo se iban a destruir. Que los vecinos también se iban a, se iban a ir a golpe con ellos. Así es. Así es. Acordémonos que todo esto es relativo, amados. ¿Ok? Y lo que cada vez nos tomamos, tiene mucha razón. Mucha razón porque se iba a cumplir lo que Yahweh le había dicho a Ismael, que de su descendencia iba a vivir de la espada. Y eso es lo que estamos viendo, amados. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, amados. ¿Ok? Capítulo 1, verso 8 de Barí, Metronomio. Yo he puesto la tierra delante de ustedes. ¿Ves? Mire cómo dice ahí, amados. Yo he puesto la tierra delante de ustedes. ¿Qué le está diciendo Yahweh? Que le está diciendo que la tierra que, que donde están ellos ahorita no es la tierra que él les está poniendo, o sea, que les había prometido a su descendencia. ¿Y cómo dice aquí, amados? Vayan y tomen, ¿qué dice? La posesión. La posesión a la tierra que Yahweh juró a dar a sus padres. Mire cómo dice aquí. Abraham, Yitzha, Yacko. ¿Y qué dice? Y Azucera después de ellos. Y Azucera después de ellos. Ahora, no es más. Vamos a ver algo bien importante aquí. ¿Ok? Vamos a ver algo importante. ¿Ok? Ustedes creen que es bien redondo, o sea, no, no, no tiene sentido que le diga a sus padres. Ya pues dice, Yitzha, Yacko, Abraham, Yitzha, Yacko, y Azucera, y a Azucera, y a después de ellos. ¿Por qué está diciendo ellos? ¿Por qué no le dice a su descendencia es todo? ¿Por qué está diciendo Abraham, Yitzha, Yacko, y después dice Azucera, y después de ellos? ¿Hay algo codificado allá, amados? ¿Ok? Porque primeramente tenemos que ver el primer verso. ¿Ok? El primer verso dice, he puesto, ¿qué dice? La tierra. La tierra delante de ustedes. Vayan y tomen la posesión de la tierra que Yahweh juró a sus padres. Vamos a parar allí. Acordémonos de esto, amados, que la Torah sobrepasa tiempos. ¿Ok? No solamente esto. También lo que dice en Ecclesiastes 1, verso 9, dice que lo que fue eso mismo será. ¿Ok? Acordémonos de esto. Siempre es un formato a seguir. Lo que fue eso mismo será. ¿Qué nos estamos viendo aquí? La geulá. La geulá básicamente es el exilio, amados, ¿ok? De nuestros padres. Ha visto el exilio, ¿ok? ¿Cómo se dice? De el primer exilio que fue, amados, ¿ok? El primer exilio que fue, fue de Abraham Yitzayacob, ¿ok? ¿Ok? De Abraham Yitzayacob. Esto fue lo que primeramente están pasando en estos momentos nuestros padres de Misraim. ¿A dónde? ¿A dónde, amados? A ver, ayúdeme. Buena pregunta, Moré. Ok. Acordémonos que ¿de dónde están saliendo ellos en este momento? ¿De qué país están saliendo? ¿Para dónde van? De Egipto. De Egipto. De Egipto. Muy bien. ¿Y para dónde van ahora en este momento? Para Israel. Exactamente, en la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces vemos que aquí, aquí, amados, Abraham Yitzayacob se está refiriendo al primer exilio. ¿Ok? El primer exilio para tomar la tierra. ¿Ok? Abraham Yitzayacob se está refiriendo al primer exilio que fue para entrar a dónde? A la tierra de Israel. Ahora vamos a ir al segundo exilio. Y su cera. Esto fue el exilio de las dos casas. De la casa de Yahudá y la casa de Israel. ¿Ok? ¿Ok? Dos exilios aquí. Ajá. ¿Ok? El segundo exilio fue... ¿Ok? Cuando Yahudá fue, ¿cómo se dice? Cuando Yahudá fue exiliado a Babilonia. Acuérdense, ¿ok? Pero primero no fue Israel. Bueno, sí. ¿Ok? Pero acuérdense esto, amados. Que Israel fue exiliado pero no volvió. ¿Ok? Yahudá fue exiliado y volvió. Sí. ¿Ok? Así que vamos una cosa por otra. ¿Ok? Ahora, aquí, amados, ¿ok? Aquí lo que Yahudá viene a ser, ¿ok? El primer exilio. Porque fue a Babilonia y regresó, ¿verdad? Nuestros padres, la casa de Israel, el reinado del norte, fue exiliado pero no volvió. ¿Ok? Ahora falta otro exilio. Este es el exilio, la Geulá Gadol. La Geulá Gadol es el, ¿cómo se dice? El exilio grande, ¿ok? Cuando va a venir, que se está cumpliendo nuestros días. Serían tres exilios. Ok, sí. Ahora, les voy a dar un verso, amados, ¿ok? Y creo que no lo puse aquí, pero lo voy a, como se dice, se les voy a dar, amados, ¿ok? El exilio, miren. Ah, bueno, está bueno. El exilio, wow. Interesante eso. El exilio. El primero, el segundo, que es Yahudá, y el tercero. ¿Y de cuánto han sido los que hablamos ahí de hoy? Bueno, este, lo que pasa es que Israel fue exiliado, pero no se vea el verso. Y ese que me ha de ser. Ok. Ok, muy bien. Les voy a dar este verso, amados. Ok. Y, una vez más, esto tiene que ver con el Mashiach, por supuesto, pero también tiene que ver con nosotros. Acuérdense, cada vez que el Mashiach habla de él, también tiene que ver mucho con el pueblo de Israel y mucho más con nosotros, con Efraín, ¿ok? Y esto es la pura verdad, amados, ¿ok? Ahora, escriben este verso, amados, y ustedes se van a acordar del verso que les voy a dar. Está en el libro de Hoshia, o el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2, y dice de esta manera, ¿ok? Dice de esta manera. Después de dos días, él nos vivificará, o nos revivirá. Y al tercer día, él nos levantará y viviremos en su presencia. Ok. Estamos viendo el primero, primer día, el segundo día, y estamos viendo el tercer día. ¿Sí me están comprendiendo? Ok. Quiere decir que el primer exilio, nuestros padres entraron a la tierra de Israel después del exilio. El segundo, vemos que Yahudá fue a Babilonia y volvió de nuevo a la tierra de Israel. Mientras que el reinado del norte no había vuelto, pero vemos que es lo que el Mashiach está diciendo, que los iba a traer de nuevo. ¿Ok? No necesariamente necesitamos llegar a la tierra de Israel para volver. ¿Ok? Acuérdense lo que él dijo. ¿Ok? Lo dijo bien claro. ¿Se acuerdan cuando él, la mujer samaritana, le dijo, nosotros, nuestros padres adoraron en esta, ¿se acuerdan? ¿En esta tierra? Sí. Perdón, en este monte, pero ustedes adoran en ese monte. ¿Y qué es lo que dijo el Mashiach? En este monte. El cierto es que dijo que ni este monte ni el otro van a adorar, sino en cualquier otro lugar, dice. ¿Qué le estaban diciendo ahí, amados? Que el Bechtamidash ya no iba a estar, amados. ¿Ok? Que el Bechtamidash ya no iba a estar. Y exactamente lo que está pasando. No está el Bechtamidash. Pero que dijo que adorarían en espíritu y en verdad. En emet y en ruach. En emet, o sea, en verdad, eso es lo que nosotros andamos buscando. La verdad. No la verdad mezclada con mentira. La verdad completamente. Entonces vemos que el primer día se ha cumplido el segundo. Y vemos que el tercer día se está cumpliendo en estos momentos, amados. En esos días. ¿Ok? Y eso es lo mismo que el Mashiach está haciendo, amados. Lo mismo que el Mashiach está diciendo. Por eso si ustedes van capítulo uno de Hechos. Le estoy dando los versos, amados. ¿Ok? Capítulo uno de Hechos. Cuando el Mashiach después de cuarenta y tres. Bueno, cuarenta días después. Pero si ustedes añadan cuarenta días más tres días en el sepulcro, son cuarenta y tres días. ¿Ok? Bueno, exactamente lo que yo, ¿cómo se dice este? Yona o Jonás estuvo en el vientre del pez tres días más cuarenta días, ¿verdad? Cuarenta y tres días. Lo mismo. Entonces, cuando él iba a subir a los Shemaim con el Abba Kadosh, le preguntaron a los discípulos, ¿vas a restablecer el reinado del norte? O sea, el reinado de Israel en este tiempo. ¿Se acuerdan? O sea, ¿por qué? ¿Dónde estaban ellos? Ahí dice bien claro. Y lo dice bien claro que estaban en Judea. En Yehudá. No estaban en el reinado del norte. Estaban en Yehudá. Y le dice, ¿vas a restaurar el reinado del norte? Le hacen la pregunta. ¿Y qué le dijo el Mashiach? No es tiempo. No les toca a ustedes saber ese tiempo. No se había cumplido todavía. El tercer día. El tercer día, amados. Todavía faltaba. ¿Qué estamos viviendo en el tercer día en este momento, amados? ¿Ok? Sé que vemos que todo esto es profecía, amados. ¿Ok? Para que tengamos una, ¿cómo se dice? Una idea de estas cosas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro verso, amados. ¿Ok? Le voy a preguntar, amados. ¿Cómo? Le voy a preguntar. El primer de Sirio está claro. Y el segundo que a través de Avironia y el norte, a través de la invasión de Siria. Y no ha regresado. Este, Judá regresó. Pero hay una porción, hay una porción, según el libro de Santiago, que se quedaron. Se quedaron en, como, como el norte. Hubo una porción de Judá que se quedó, fue disperso como el, el... Ya vayan a formular la primera pregunta. Este... Este... Israel fue disperso por la, por la Siria. Pero también, después que se cumplieron 70 años, muchos de Judá, este, se quedaron, no regresaron a, a Jerusalén. Y entonces, cuando se predica, se predica el Evangelio, se encuentran con los judíos que se habían quedado en los tiempos de, después de Babilonia. Bueno, según el libro de Santiago, dice Jacobo, que se dirige a 12 tribus de Israel dispersas en el mundo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, quiere decir que ese, ese tercer exilio, cuando vuelvan, no tan solo, no tan solo se refiere al norte, sino también parte del sur se había quedado. Se había perdido su identidad, igual que Israel lo hizo. Y cuando, los libros de los hechos, dice que muchos de los judíos fueron convertidos entre los gentiles. Bueno, sí, pero acordemos esto, Malds, ¿ok? Si usted va al capítulo 2 o 3, donde dice acerca de Pentecostés o Shavuot, capítulo de Hechos, ¿verdad? Ahí habla de Shavuot, ¿verdad? Lea ahí, lo voy a traer, Malds, para que no vea que no me lo estoy inventando, ¿ok? Estaba en el libro de... Bueno, lo que yo quiero preguntarle es que si en el, en el Oseas, Oseas capítulo 6-2, cuando viene otra vez, es regreso, ¿verdad? Sí. Este, no tan solo, no tan solo, estamos hablando del norte, sino que también porción del sur viene, completando las doce tribus, según una escritura. O sea, que parte de, la pregunta es que parte de Judá también está en exiliado. No todo Judá está en donde tiene que estar. Bueno, pues ahorita se lo puede contestar. Capítulo, eh, permítame, permítame, permítame. Ok. So, capítulo, eh, 2-5, ¿verdad? ¿Ok? Alto. Está de Hechos, está hablando acerca de Shavuot, ¿ok? Mire cómo dice ahí, amados. Ahora bien, dice, en Yerushalayim, o sea, estaban quedando Yahudim. Ahí no dice, lo dice bien claro, Yahudim, ¿ok? El reinado del norte, hombres devotos. ¿Y qué dice ahí, amados? De todas las naciones bajo los Shemayim. ¿Ok? No solamente este verso da a lo que usted está hablando, amados, ¿ok? O sea, no está bien, solamente este verso. Vamos a ver un poquito más abajo. Mire cómo dice aquí, amados. ¿Ok? Mire cómo dice aquí en el verso... Versos 2, 8 y 9, dice, ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras lenguas nativas, dice? Nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Yajudá, Capasodia, Ponto, Asidí, Asia. Y empieza a decir, dice, Rifigilia, Panfilia, Misraim, padres de Libia, cerca de Serene, visitantes de Roma. Mire cómo dice el verso 11, amados. Mire cómo dice el verso 11, amados. ¿Ok? Yajudín de nacimiento y prosélitos, Yajudín, crecentes y árabes. Dice, ¿cómo es que oímos que hablen en nuestros propios idiomas acerca de las cosas grandes del Ser Supremo ha hecho? O sea, ¿por qué traigo este verso, amados? ¿Ok? ¿Por qué traigo este verso? Esa es la respuesta. Traigo este verso, amados, para que ustedes se den cuenta y la palabra, donde dice lengua en griego, es dialecte. ¿Ok? Donde dice, oímos hablar de nuestra lengua, o sea, en la lengua de ellos con nuestra lengua, dice, la palabra es dialecte. Mírenlo en griego. Dialécte es básicamente, ya sabemos qué significa dialecte. Dialecto. ¿Ok? Por ejemplo, usted sabe que el arameo es el dialecto, es uno de los dialectos del hebreo. ¿Usted sabe bien esto o no? Sí. Porque deriva del hebreo. Es, por ejemplo, mi esposa, ella es filipina, china, pero habla, es más filipina que china, pero ella habla, como se dice, en la Filipina hay como 80, 90 dialectos del tagalo. El tagalo es nacional. Hay tabacano, hay disayan, hay pampagano, hay muchos dialectos, amados, ¿ok? Y todo deriva del dialecto, o sea, de la lengua nacional que es el tagalo. El hebreo también tenía mucho, mucho, como se dice, mucho dialecto. ¿Ok? Todos, lo que ustedes acaban de leer, amados, todos eran yahudí, pero se habían esparcido en esos lugares. ¿Ok? Eran yahudí, hablaban otro dialecto, pero ahí dice bien claro que eran yahudí. No eran, no eran, acuérdense de esto, amados, que la Bessurá, o la Buena Nueva, no se parcieron allí rápidamente. Primeramente fue a, ¿a quiénes se acuerdan? Primeramente fue a Yahudá. ¿A Yahudá? A Yahudá. El Mashiach lo dijo bien claro. Dice, primero ve a Yerushalayim, a Yahudá, ya después a los demás. ¿Ok? ¿Ok? Parece que el capítulo 10 de Hechos, o el libro de Hechos, capítulo 10, ahí es donde empieza en Samaria. ¿Ok? Donde se empieza a desparcir a Samaria. Y fue después de la muerte de Esteban. ¿Ok? Ahí es donde empieza, como se dice, como se dice para los, para Yisrael, o sea, para todas las naciones donde estaba Yisrael desparcido. Pero primeramente empieza con Yahudá primero. O sea, more, que cuando dice Yisrael, que es Egipto, quiere decir que allí también habían judíos. Bien. Ahí dice todos los lugares donde estaban. Ahí dice todos los lugares donde estaban ellos metidos. ¿Ok? Entonces, no es algo nuevo, hermanos. No es algo nuevo. Esto de que Yahudá solamente permaneció en Yehudá, no. Había muchos que habían vivido en otros lugares, hermanos. ¿Ok? Ahora, que ellos subían a Yerushalayim a celebrar las fiestas es otra cosa. ¿Ok? Y el autorá lo dice tres veces en el año tienes que subir. O sea, tres veces combinadas las siete, siete festividades tenían que subir a Yerushalayim a celebrarlas. No importa dónde estaban viviendo, hermanos. No importa dónde vivían, tenían que subir a celebrarlas fiestas. Porque el Bechtamidash estaba allí en Yerushalayim. Simplemente por eso. ¿Ok? ¿Sí se le contestó la pregunta, verdad? No, de claro, de claro. Muy bien. Porque acordémonos, amados, que sí, Yahudá siempre ha sido esparcido, pero es que la diferencia de Yahudá y el reyengado del norte de nosotros, amados, es que nosotros o sea, la diferencia de nuestros amados y nosotros es que nuestro padre completamente, o sea, fue completamente desarraigado, o sea, el origen israelí, amados. Completamente. Completamente. Quedaron los reyengados allí, amados, pero Hadosh Barajú lo dijo bien claro por medio del profeta que iban a cesar de ser. Por un tiempo, por un tiempo, pero iban a cesar de ser. Ahora, Yahudá todavía permaneció, aunque estaba allí o allá, no importa dónde estaba, pero todavía estaba guardando la Torah, todavía estaba guardando, como se llama, y era una razón por la cual tenían que preservar la Torah, o sea, preservarla literalmente, la tenían que preservar, amados, porque se imaginan que los dos se pierdan, amados, ¿dónde va a quedar la Torah? ¿Alguien la tiene que preservar? Por eso, ahí está la, ¿cómo se dice? la, la, la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, ¿verdad? Que el, el, el hermano mayor se quedó en casa, ¿verdad? Sí, pero la pregunta mía es, también es que, que parte de Judá que se quedó fuera de, judíos que estuvieron fuera de Judá, judíos, que se convirtieron luego, este, le había pasado como a Israel, pasaron, pasaron los, los años, y aquí dieron costumbres extranjeras también. No, es que, mire, amados, eso es, eso es, lo que usted está diciendo es muy verdadero, y eso, el libro de, ¿cómo se llama? Yerimiyao lo dice bien claro, el libro de, Yerimiyao lo dice bastante claro, que las dos, los dos, los dos reinados estaban, no era, no era como se dice, Yahweh dice, eh, la, la desleal, la casa de Efraín, dice, la desleal, y, y, ya es más abajo, y también tú le dices a Yahudá, tú también fuiste rebelde. Sí. O sea, ¿qué les da a entender? Que los dos eran los portaditos de la misma, tijera, o sea, pero el que estaba más cortado era Israel. Sí, o sea, el, el de abajo era medio, ¿cómo se dice? Medio, obediente, pero el de, el del norte era completamente, completamente, se olvidaron, completamente. Por eso aquí cuando leemos el, el, eh, hechos, cuando leemos hechos, nos encontramos con judíos, que no, no creyeron en, en, que no creyeron en, en judá, y, y, también leemos de judíos, en judá, que creyeron en machía, pero también, hay dos grupos, entre los entiles, que creyeron en machía, y otros no creyeron en machía, vemos cuatro grupos, en el libro de los hechos, ¿qué usted piensa? Sí, siempre han habido grupos, hermano, siempre, siempre han habido grupos, siempre han habido, ay, ¿cómo vendíamos? ¿Cómo vendía? ¿Me entiende? Hay mucho, como se dice que, una vez más, que agarra la Torah como si fuera menú, a lo que no, a lo que le conviene. Porque antes, cuando yo empecé a ver hechos, tenía confusión, porque no, no, había identificado, bajo el contexto, de la palabra, en ese momento, de los grupos diferentes, de judíos, o sea, estaban los que creían, los que no creían, en Judá, y estaban los que creían y no creían, fuera de Judá. Y entonces, esos los otros días, yo lo vine a entender, porque los primeros años de lectura, se me hacía un arroz con el paquete, como digo yo, y era, que fuera, de Judá, también pasó lo mismo, que en Judá, que había un grupo de judíos, que no creyeron en el machista, y otros que sí, se recuerdan que expulsaron, los últimos capítulos, dicen que expulsaron, de la sinagoga, aunque se habían convertido en machista, y que dijo Pablo, pero reúnanse en la casa, recuerda, especialmente cuando estaba preso en Roma, vemos los grupos diferentes de judíos, yo pude identificar cuatro tipos de judíos, yo creo que hay más, hay más, porque, pero que prevalecía, eran cuadros, sí, pero, una vez más, le vuelvo a decir, el verso, capítulo 1, verso 9, de Eclesiastes, lo que fue, eso mismo será, estamos viendo lo mismo, estamos viendo el mismo formato, en diferente tiempo, hay mucho, ya judí, que es completamente secular, no le importa, ni guarda Torah, no guarda ni Shabbat, ¿ok? ¿ok? Muchos no pueden creer, que allá en Yerushalayim, no guardan el Shabbat, especialmente en Tel Aviv, ¿ok? No guardan el Shabbat, donde se guarda el Shabbat, 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 bien, bien, estricto, es allá en Yerushalayim, ¿ok? Sí, allá en lugares más ortodoxos, ese guarda Shabbat, pero, pero bien, bien, como se dice, bien, estricto, o sea, bien estricto, que uno dice, wow, a tal punto que no, no, tienen que pedirle a una persona, que no es Yahudí, que prenda la luz, el switch, y al mismo tiempo, están haciendo que trabajar, bueno, si te lo ponemos en trabajar, entre comillas, haciendo que trabaje, porque la Torah dice, capítulo 20, verso 8, dice, tú tienes que trabajar tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni el extranjero que está dentro de estos puertos, haciendo trabajar eso, si lo estamos poniendo de esa manera. Sí, pero, esto ya es algo podoso. No, yo sé, pero, si lo estamos poniendo de esa manera, ¿me entienden? Entonces, es bien, como se dice, en cierta manera, no tiene sentido las cosas, que algunas veces hacemos, ¿por qué? Por esa misma razón, amados, por esa misma razón, mucho Yahudí, en Tel Aviv, no guarda Shabbat, porque si usted le pregunta, a un Yahudí, hoy en día, ¿por qué no guarda Shabbat? ¿sabe cuál es la respuesta que le van a dar? Porque, los rabinos, tienen muchas leyes, acerca de Shabbat, de tal punto, que viene a ser una carga, y mejor, mejor ni lo guarda. Sí, sí, sí. Y, y al contrario, la Torah dice, que el Shabbat es una delicia, entonces, ¿cómo va a ser una carga? Ustedes saben, que en el primer siglo, no sé si ustedes sabían esto, pero en el primer siglo, ¿sabe cuántas leyes, tenían acerca del Shabbat? O sea, que no tiene que, la Torah dice, no hagas, tienes que hacer eso, no tienes que hacer eso, bien fácil, pero, aparte de lo que la Torah dice, ¿sabe cuántas leyes de hombres, o sea, lo que se llama, o sea, en hebreo, leyes rabínicas, ¿sabe cuántas leyes habían añadido? Mil, más de mil. Wow. En el primer siglo, ¿no? Se imagina hoy. ¿Ok? Quiere decir, que la persona mira todas estas cosas, y dice, mejor ni lo guarda. Y, ¿verdad? Eso es lo que está pasando allá, allá en Yerushalayim, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez más, estamos viendo lo mismo, diferente tiempo, pero el mismo formato, cómo la persona percibe la Torah, cómo la persona mira el ambiente alrededor, lo mismo, ¿ok? Muy bien. Quiero llevarlos a otro, a otro tema, antes de ir cerrándonos. quiero hacerles pensar, ¿ok? Vamos a ir a capítulo, permítame. ¿A qué libro? Dos, de Barín, capítulo 2, verso 6. De Barín, 2, 6. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿me lo pueden leer, Amor? ¿De Barín? 2, 6. De Tronomio, 2, 6. Páguenme dinero por la comida que coman, y páguenme dinero por el agua que beban. No hay 2, ¿2, 6? ¿2, 6? ¿De Tronomio? ¿2, 6? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y no? Sí. ¿Ya lo leí yo? Ah, sí, es bien, ok. Páguen dinero por la comida que coman, y páguen dinero por la agua que beban. Muy bien. ¿Ese es? Sí, es eso, entonces lo que les quiero traer, Amor. Este es. Sí, me dice que no, que no me peguen. Yo sí, yo fui que me ven. Y yo, ¿dónde? Ahí sí. Ok, vamos a ver capítulo, capítulo 2, ahora pongan un dedito allí, Amor, allí mismo, capítulo 2, verso 29, ok. Sí, pero el 2, 6, que creo que explica el 2, 6. Ahorita vamos, póngale un dedito, ahorita vamos a ir, hermanos. Ok, y el 2, 29. Ahora vamos a ir primeramente, antes de llegar allí, lo voy a llevar capítulo, eh, capítulo 2, verso 26, vamos a empezar, ok. Ok, lo voy a traer aquí a la pantalla para que lo miren, ok. Ok, el 2, 26, el 2, 26. Aquí estamos, aquí está. Ahí está, ¿verdad? Es de esta manera, yo enviaré, ¿qué dice? Embajadores. embajadores, desde el desierto de Kedemot, al rey, al Sihón, al rey, al Melech Sihón, de Hezbón, con un mensaje pacífico. ¿Qué dice allí? Déjame pasar por tu tierra, me mantendré en el camino, sin volverme a la derecha, ni a la izquierda. O sea, él está recordando y está diciendo lo que ellos hicieron. Verso 28. Mire cómo dice el verso 28. Tú me venderás comida para comer por dinero y me darás el agua para beber por dinero. O sea, de otra manera, yo voy a comprar tu comida. Yo solo quiero pasar. ¿Ok? Verso 29. Ahora, da un ejemplo. ¿Ok? Da un ejemplo. Dice, haz, o sea, están entendiendo, mire, haz como los hijos de Esau que viven en el Seir y los Moabín que viven en el Ar hicieron conmigo hasta que cruce el jardín en la tierra que Yahweh, nuestro ser supremo, nos ha dado. O sea, ¿por qué traigo este verso, Maus? Mi pregunta es, ponga mucha atención. ¿Ezab lo dejó pasar? ¿Sí o no? Porque ahí dice, haz como los hijos de Esau, o sea, los Sadomitas y también los Moabitas hicieron conmigo, dice, o sea, hasta que cruce el jardín en la tierra que Yahweh, nuestro ser supremo, nos está dando. O sea, ¿a qué le está diciendo? Déjame pasar por tu, o sea, y manténme el camino, tú me venderás tu comida y el agua. Haz como Esau nos hizo a nosotros. La pregunta es, ¿los hizo pasar Esau? No. ¿Qué es lo que hizo Esau, Maus? Porque está dando un ejemplo allí. Pues le vendió comida y le vendió el agua que necesitaban para pasar. No le escuchamos, no le escuché. Le dio el sustento para que pudieran pasar, o sea, le vendió lo que ellos necesitaban para sobrevivir en el periodo que iban a estar pasando. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora vamos al verso 6, ¿verdad? Vamos al verso 6. ¿Qué dice en el verso 6, amados? Páguenle dinero por la comida que coman y páguenle dinero por el agua que beban. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? ¿Cómo se dice? Sihom. Y a propósito, ¿quién era Sihom? ¿Quién es este rey? ¿Alguien? Era uno de los reyes que ellos habían matado. Uno de los reyes que ellos habían matado. ¿Pero cómo era ese rey, amados? No, no me acuerdo bien. Yo sé que lo habían asesinado. ¿Cómo? A la parasha. ¿Cómo era ese rey, amados? ¿Quién era ese rey exactamente? Era un Nephilim. Era uno de los gigantes. ¿Ok? Uno de los gigantes y estos gigantes, amados. ¿Ok? Ahorita lo voy a traer para que ustedes como si se lo miren. ¿Si lo miren, amados? ¿Si lo miran? Ok. Ah, sí. Ok. Estos gigantes, esos Nephilim eran bien altos, amados. Eran de, yo creo que el más pequeñito era de nueve, nueve, nueve pies. ¿Ok? El más pequeñito. ¿Ok? Ahora, esta es la cama del rey que usted está hablando. ¿Ok? De Sihom. Esto, que usted está viendo aquí, amados, este es 6'9", ¿Ok? Y él era de, ¿Cómo se dice? De una persona de 6 pies. Mire que tan alto es esto, amados. ¿Ok? Se imaginan la cama así, amados. Él era 11 pies 10 pulgadas. ¿Ok? Eran bien altos, amados. Ok. Eran bien, completamente bien altos. Eran, o sea, bien gigantes, completamente. ¿Ok? Eran Netflix. ¿Ok? Pero, ¿Qué es lo que está diciendo Moshe? ¿Qué le está diciendo? Que le pidieron, le están pidiendo, le mandaron en, le están diciendo, o sea, haz como, como los, los de, o sea, no tenemos que pasar, pero, véndenos comida. Véndenos comida y agua. Y ni siquiera le vendieron comida ni agua, amados. ¿Ok? Ni si, no lo dejaron pasar, no le vendieron comida ni agua, y es completamente, eso fue algo, que como se dice, que, eso no fue tan bonito, amados. ¿Ok? Ahora, aquí, amados. Vamos a cambiar aquí, amados, la cosa. Lo quiero llevar aquí a este verso, amados. ¿Ok? Ok. 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 Capítulo 23, amados, de, de, de Barín, o del cronomio. Ok. Capítulo 23, por favor. De Barín, 23. Sí. Mire cómo dice el verso 4, amados, ok. Pero, vamos a ver el verso 3, ok. Mire cómo dice aquí, amados. Bien claro, mire. Bien claro, amados. Ok. ningún amoní y moabí puede entrar en la asamblea de Yahweh, ni ninguna de sus seras hasta la décima generación puede entrar en la asamblea de Yahweh. mire cómo dice aquí el verso 4. ¿Qué es lo que dice ahí, amados? Porque ellos no te, ¿qué? Suplieron comida. No te suplieron, ¿con qué? Comida ni agua. Comida ni agua, cuando estabas en camino, después que saliste de Mirai, porque ellos cumplieron a Bilam, el hijo de Beor, y Petor, y el Aram, a Nahayamin, para poner una maldición, dice, sobre ti. ¿Pero qué es lo que dice aquí al principio, amados? ¿Por qué? Porque no te suplieron agua ni familia. ¿Se imaginan, amados? Por lo menos, por lo menos, el hermano, gemelo, que era Esao, ¿verdad? O sea, los Edomitas, por lo menos, ¿cómo se dice? Suplieron agua. Por lo menos, y comida, amados. Por lo menos, amados. Ok. Pero ellos ni siquiera suplieron ni agua, ni comida, amados. Por eso fueron extinguidos. ¿Cómo? Por eso fueron extinguidos. Por eso, amados. ¿Se imaginan, amados? Por una, o sea, por lo más pequeñito, no pudieron hacer esto, amados. Capítulo 6, aquí mismo, amados. Mire cómo es aquí. Perdón, verso 6, ok. Dice, así que no buscarás la paz o el bienestar de ellos por todo el tiempo. Dice, que vivas. Pero no destestarás a un Edomita porque él es tú. ¿Qué dice? Hermano. Tu hermano. Tu aj. Dice, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el Edomita, amados? Rápido. ¿Quién es el Edomita? Esau. Esau. Porque ahí lo dice bien claro. Es tu hermano. Y de veras, es el hermano de él. Ok. Ahí se ven claro. ¿Se acuerdan que eran gemelos? Ajú. Ok. O quiere decir que el cristianismo es básicamente eso, amados. Sabes el cristianismo. Ajú. En el primer siglo, la Judá estaba con los romanos, ¿verdad? No se habían dado cuenta que ellos eran hermanos, amados. Ajú. ¿Se imaginan? Muy bien. Vamos a quedarnos aquí, amados. Ok. Es para que nosotros... ¿Lo mismo le pasó a Malek? ¿Hablamos? A Malek le pasó lo mismo. Sí, sí. A Malek le pasó lo mismo, amados. Y lo interesante, amados, es que nosotros miramos estas cosas. lo que yo saco de esta parasha, amados, es que nosotros tenemos que tener una visión, o sea, tener una visión de lo que vamos. Tenemos que tener una visión. y hay más, más en esto, más en esta parasha. Tenemos que tener una visión, tenemos que no conformarnos, o sea, en lo que, en lo que estamos, sino que siempre mirando para, para arriba, amados, para, haciendo como se dice, betá, bejá, lo tejá, o sea, subiendo, escalando una vez más. ¿Ok? Porque esa es la meta, amados, de tener, de escalar siempre, todos los días, todo el tiempo para arriba, no para atrás. Así que, muchas cosas codificadas en la Torah, amados, créanme que, cuando uno mira estas cositas codificadas, uno dice, wow, ahí he estado siempre, pero son cositas que uno las pasa por alto, pero, ahora va el creador, pues, poco a poco, más, poco a poco, estamos viendo como Kadosh Barajú nos da, en, en cada prashat todos los años, diferente lente, como podemos ver atrás. Eso es lo bonito. Sé que esta prashat de Barim, créanme que hay mucho, pero, como se dice, poco a poco, vamos a ir analizando estas cosas, amados. No sé si hay otra pregunta, pensamiento, duda, no sé, algo así. El último versículo que usted presentó, habló de, el santo, pero también habló de mis traín. O sea, que también era promesa para los egipcios, para mis traín, como tal. Sí, no sé lo que está ahí diciendo. Sí, porque ahí lo dice que tú fuiste ese extranjero, dice. Ahí dice, porque tú fuiste extranjero en esa tierra y te dieron, o sea, dónde estar. Acuérdese que eso tiene que ver mucho con extranjero. Por ejemplo, le voy a un ejemplo. Cuando alguien viene a la sinagoga, yo siempre le digo a nuestros amados que las personas nuevas que llegan, uno las tiene que tratar como si yo me estuviera tratando por primera vez cuando llego a un lugar. Y te lo voy a explicar por qué. ¿Cómo? O mejor dicho, ¿en qué manera? Cuando una persona nueva viene, yo no le puedo decir, mire, mire, caballero, usted tiene que poner la pipa, tiene que usar esto. O sea, ¿dónde está? O sea, empiezo a decir muchas cosas que la persona va a decir, no hombre, esto es tan, ya me voy aquí. Se va a ir la persona y créanme que hay muchas personas, muchos amados que han usado esto. Yo le digo, no tienes que hacer esa manera. Yo siempre lo he dicho en los mensajes, en las, no todas las veces, pero lo he dicho, que nosotros tenemos que utilizar la Torah como guía, como ejemplo. Yahweh dice que tienes que tratar al extranjero bien, dice, porque tú fuiste, dice, extranjeros en un tiempo. Lo mismo. Nosotros tenemos que tratar a estas personas, o sea, bien, porque una vez también nosotros fuimos nuevos en un lugar. Empezamos, no sabíamos nada, vamos de poco a poco, poco a poco. Y eso es siempre así. Yahweh siempre utiliza eso. Entonces, por eso dice, pero fíjense, amados, que en sí, amados, esto tiene que ver mucho con lo que el Mashiach hablaba acerca del prójimo. ¿Ok? Con lo que hablaba acerca del prójimo. ¿Se acuerda qué es lo que dijo acerca del prójimo nuestro Mashiach? ¿Cuál fue el ejemplo grande que utilizó para hablar acerca del prójimo? ¿Alguien? ¿Una parábola? El, al que asaltaron. Sí, sí. ¿Cómo se llama este? El que asaltaron. 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 Sí. Ahora, si ustedes se acuerdan al último, al último, al último, ¿Qué es, cuál fue la pregunta allí que él hizo? Porque nosotros no podemos hacer la misma pregunta. ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Quién es? O sea, ¿Quién es? un sobo de misericordia. ¿Cómo? El que tú usó de misericordia. Exactamente. Exactamente. O sea, More, quiere decir que no necesariamente tenemos que, una persona tiene que ser israelita para ser salvo y pertenecer al pueblo de Israel. Pues, la persona tenemos que usar, siempre tenemos que utilizar la red, la regla de Oromo, la Torah. La Torah dice bien claro que aquel, todo aquel que tiene, que quiere ser parte de Israel, tiene que ser como, va a ser como el natural. ¿Ok? Entonces, para que sea natural, tiene que llevar, como se dice, las reglas. Ahora, ¿Cuáles son las reglas? La Torah. Ahora, vamos a utilizar la, el Geser, la, la, ¿Cómo se dice? La Rahamim, la, la piedad. Yahweh usa eso. Shaul usó lo mismo. ¿Se acuerdan cuando él, él se estaba fijando que mucho, 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 Yahudín, Sanat, así como él, ¿verdad? Él, estaba utilizando mucho Yahudín que había creído en el Mashiach, pero era bien, bien ortodoxo. Y decía, no, no, tú tienes que guardar toda la Torah. O sea, tú eres de las naciones, pero quieres, quieres venir a ser parte, o sea, tienes que guardar toda la Torah. Shaul se dio cuenta y le dijo, no, 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 no. ¿Se acuerdan que donde le dice, solamente para que empiecen, para que empiecen, para que empiecen a agarrar, a moler un poquito, poco a poco, que se abstengan de idolatría, ¿se acuerdan? Ah, sí, de ahogado y de fornicación. Ahí le dice bien claro, hermanos. Y ya lo demás va ahí, ahí lo dice bien claro. Lea, solamente, hay tres de dos o tres versos que dicen lo mismo, hermanos. Y habla como dice, a como la persona tiene que empezar poco a poco. O sea, ¿qué le quiero decir acerca de esto, Maus? Que todo es gradual y por eso está en el Mijayim, el Mijayim, las reglas de la sinagoga, la comunidad. Ahí dice que todo es gradual, poco a poco, poco a poco. Las cosas van poco a poco. La persona va entendiendo, entonces, ok, ya, yo creo que ya sí puedo ya hacer esto. O sea, que no necesariamente tiene que ser, vamos a decir, que tiene que ser un israelita. O sea, porque si tú crees en Yahweh y vienes a la Torah, no necesariamente tú tienes que ser un israelita. Puede ser un hijo de Isaac. Perdón, un hijo de Isaac. Permítame, ma. Sí. ¿Qué? It's over there, he's already, permítame, ma. ¿Alguien? 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 Ok. Sí, entonces, el que te pierde, en esa elite, de elite, de estos tiempos, escuchamos. Sí, acuérdense, amados, que el Mashiach decía estas palabras bien claras, amados. ¿Cómo sabemos, cómo vamos a saber nosotros si somos parte del pueblo de Israel? El Mashiach lo decía bien claro, capítulo 10 de Yohanan, dice, mis ovejas, oyen mi voz, dice, y obedecen. Ahí, o sea, ahí nos vamos a dar cuenta si somos o no somos. Ok. En la Torah lo dice bien claro, que todo aquel que quiere ser parte del pueblo de Israel, dice, tiene que ser como una Torah, tiene que guardar la Torah. Ahora, si va a guardar Torah, pues va a ser gradual, por supuesto. No se le puede dar todo de un solo. Como niño, tiene que dar la lechita, poco a poco. Todo de gradual, amados. Pero eventualmente va a llegar la persona, o sea, en su madurez, por supuesto. Pero entonces, tendría que considerarse como un israelita. Sí, por supuesto, va a ser un israelita. Va a ser como un natural, así dice la Torah. Ahí se dice la Torah. Acordémonos, amados, que todo aquel que es del pueblo de Israel, y por eso, por eso Pablo utilizaba la palabra goyim. O sea, se ha traducido como, como gentil, pero la palabra es goyim. Goyim es básicamente las naciones. ¿Ok? Esa misma palabra se utiliza allí en el capítulo 19 de Shemodo, Éxodo, donde dice que vosotros sois una nación kadosh. Así dice, ¿verdad? La palabra es goyim. Goyim, goyim kadosh, goyim hakadosh. Esa es una nación, o sea, kadosh, apartada. O sea, está dando, diciendo, entender que el am yisrael, el pueblo yisrael, también se le utiliza como título, como goyim, como nación. ¿Ok? Y eso está en la Torah, amados. ¿Ok? Entonces, ¿Qué nos da a entender, amados? Que lo mismo habla Shaul. Yo voy a las naciones, voy a, allí está, y está, está esparcido, amados. Es lo que estamos hablando, es la esparción. Yo sé que, ajá, lo, lo, pero, para la próxima clase, ¿no? Que podamos discutir esto. ¿Dónde queda el pueblo de Ismael? Porque Ismael es una, eh, también tiene una promesa, porque es hijo de Abraham. Aunque de la esclava. O sea, ¿dónde queda? Porque entonces, eh, la, la, lo que se enseña es que, para tú ser salvo, y escogido, tienes que ser israelita. No, nadie, nadie va a poder entrar ahí, en esa función de, ah, es todo el tiempo israelí, israelita, israelita, pero, el concepto israelita, por eso, cuando Yaco, le ponen el nombre, Yago le cambia el nombre, a Israel, es por el aspecto espiritual, porque Yaco es el aspecto material, pero, el espiritual es israel. Así es, así es. Entonces, ¿dónde queda aquí, la promesa, a Ismael? Bueno, es bien fácil, Amado, y acuérdense que, allí mismo, en el verso que le dimos nosotros, donde dice que, acerca de los, a Moabita, dice, que él va a ser, que, ellos no van a ser parte, de la asamblea de Israel, ¿se acuerda? La asamblea de Yahweh, así dice, ¿verdad? Lo mismo, aquel que quiere guardar Torah, puede venir a ser parte, de la asamblea de Yahweh, si guarda los mismos, y viene a ser como un israelita. Ok, y viene a ser como un israelita, pero no necesariamente, es israelita de nacimiento. Pero, en el caso de, en el caso de Ismael, si lo es, porque son hermanos. Exactamente, lo que, lo que yo digo, o sea, mi planteamiento ha sido ese, o sea, que los israelitas, si van a ser parte, de lo que yo lo dije a él, bueno, en el caso de Ismael, son, eh, medio hermanos, vamos a decir. Sí, sí, por eso. Sí, pero en el caso de Edom, de Esau, es hermano completo, que es el cristianismo, que es el cristianismo, hermanos. Que es padre y madre. ¿Ah? Padre y madre. ¿Cómo? Que son hermanos de padre y madre. Oh, sí, oh, sí. Pero aquí, aquí hay una, aquí hay una, aquí se pierde algo, o sea, es Isaac, y, Ismael, y entonces, eh, Yacob y Esau. ¿Cierto? Sí, sí. Pero, o sea, como quiera que sea, todos van a ser partes, igual, todas. Pero en el caso, ajá. ¿Te acuerdas los coajitas? Parece, los que, los que no eran nada de israelita, y se, después, parece que ya viene la parasha, ya viene la parasha, una de las parasha tiene. ¿Te acuerdas que están, y llegan, como se dice, parece que llegan, con Yahushua, con Josué, y les dicen, y dicen, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que, nosotros, no queremos ser destruidos, nosotros queremos ser parte de ustedes, ¿se acuerdan? Es un clan. Ajá. No importa, que lo que necesitamos hacer, no, no, no solamente nos maten, nosotros queremos ser parte de ustedes. Ajá. Él, eh, consulta, parece que Yahushua consulta, y les dice, ok, déjenlos estar, que sean parte del pueblo, ellos van a ser los jagueros, los aguateles. Sí, que ellos, que ellos se disfrazaron, que ellos se disfrazaron, vean, pues, buscar un pan viejo, ropa vieja, para que no sea liquidado. Ajá. Ahora, ¿se acuerda que Shaul lo quería aniquilar? Bueno, lo quería, lo estaba aniquilando, ¿se acuerda que hablamos de eso? Ajá. Y por eso vino, como se dice, una epidemia, y ¿se acuerda que Dawid los, los expió? Hizo una expiación. Ajá. Hablamos de eso, la, 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 las, la, la, la parasha pinjas, como Dawid hizo la expiación, porque ese clan, ya habían dado una promesa que no los iban a tocar que era parte del pueblo pero shaul dijo no eso no son parte de nosotros o sea órdenos ya había dado o sea ya ya había aceptado los había aceptado como parte del pueblo o sea que considerando un israelita para ir terminando considerando a un israelita es aquel que guarda Torah a eso se le viene no importa si eres cristiano no importa si eres de Sao no importa si eres israelita siempre y cuando tú te ajustes a la Torah eres israelita por el aspecto espiritual no por el aspecto terrenal ahora capítulo como se dice parece que es dos de Efesios ahí les ven claro que en aquel tiempo no estaba sin el ser supremo y sin el Mashiach ahora en este tiempo ha sido no tiene ni siquiera era ciudadano dice ahora dice ha sido cercano y estás cerca de Kadesh Barajú y ha sido traído por el Mashiach dice y ahora sois ciudadanos de Yerushalayim dice ahí lo dice bien claro por aceptar y ahí lo dice por el pacto dice por los pactos o sea la Torah ahí lo dice bien claro por la Torah ahora hablando volviendo a los pactos acuérdense esto es bien importante que Yahweh hizo el pacto con nuestros padres no con las naciones ok es bien importante el el pacto renovado que Yahweh estaba haciendo una vez más es el mismo pacto que hizo con nuestros padres por eso Jeremías 31 31 dice en aquel tiempo yo haré dice un pacto renovado con la casa de Israel la casa de Yahudá ese mismo verso es lo que Shaul está utilizando en Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10 es la referencia que está dando pero con quien está haciendo los el pacto renovado con las dos casas ok entonces es bien importante hermanos una vez más esto tiene que ver mucho como lo vuelvo a decir que el renal norte ha sido esparcido por muchos muchos años hermanos en todas las naciones entonces no podemos decir que no lo es o que lo es un chance que lo es pero como nos damos cuenta cuando la persona escucha cuando la persona escucha la voz del Mashiach para obediencia entonces se da cuenta que sí lo es ok ok muy bien hermanos vamos a terminar toda la rama del creador hermanos que nos da el tiempo para que podamos meditar en estas cosas hermanos son necesarias y son necesarias para que nosotros las hablemos es necesario para que nosotros las meditemos nosotros cada uno nosotros individualmente estas cosas que miremos porque esto nos ayuda a enfocar nos ayuda a meditar nos ayuda a asentar nuestra fidelidad hermanos en el Mashiach si es que sigamos hermanos porque no importa que vengan ok las cosas nosotros tenemos que seguirle hermanos ok ya bueno va la eficacia y la emunada la firmeza para seguir no importa donde hermanos pero vamos a seguirnos pero vamos a seguirnos pero vamos a seguirle ok así que primeramente el creador ok vamos a estar en 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 tefilamos en 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 moración para ustedes para sus familias gracias para el país completamente también hay que que ser de su hijo 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 de su hijo